En tensa calma se mantiene la provincia de Pedernales tras autoridades dominicanas y haitianas acordar entregar a la justicia de República Dominicana uno de los supuestos asesinos de una pareja en la comunidad de Las Mercedes. Dayasena nos presenta los detalles. Adelante. Tras producirse un día de conflictos entre residentes de Pedernales y nacionales haitianos, la provincia permanece en tensa calma. Y es que el pueblo sureño se desbordó en manifestaciones llamando a expulsar a los haitianos debido a que tres de estos, el pasado 19 de febrero, asesinaron a una pareja de esposos, Neida Urbaez y Julio Reyes. Las autoridades del Ejército de la República Dominicana, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, además de la Alcaldía y Gobernación, se reunieron con parte de la población y llegaron a un acuerdo de traer a la justicia dominicana a uno de los tres acusados que guarda prisión en Haití. Esperando respuesta de que en un tiempo prudente nos entreguen a la persona que está detenida de aquel lado. Vienen participando en el juicio criminal. Ahora mismo estamos reuniendo con las autoridades dominicanas aquí mismo. Él es como representante consulado aquí en Pedernales. Tienen una reunión allá en Puerto Príncipe, en ese asunto mismo, para que ellos planteen un asunto a ver cómo se puede entregar el precio aquí, para que vayan a hacer la justicia con la familia del muerto. Desde el Ejército de la República se reforzó toda la zona para mantener la seguridad, aunque la Alcaldía del municipio solicitó que no sea únicamente por este motivo. No vamos a hablar de una capacidad per se, ni vamos a dar números tácitos del efectivo que se encuentra en este momento en la zona de Pedernales. Lo que sí podemos decirle es que el número de efectivos que hemos traído a la zona es importante y es el ideal para contrarrestar cualquier actividad de desorden que se pueda producir. Y no da pena que han tenido que abandonar sus predios, huyendo por hacer agredidos por cualquier dominicano, pero también comprendiendo que las autoridades haitianas han mantenido una dejadez al momento de hacer la entrega de ese preso. Por los conflictos también la docencia fue suspendida por el Ministerio de Educación. Y es que tras suceder estos altercados, los ciudadanos de Pedernales llevan a las autoridades, en específico al Poder Ejecutivo, a plantear leyes migratorias más firmes para evitar que se sigan llevando a cabo estos inconvenientes. Desde Pedernales, Daya Sena, CDN.